Cabo Codio, hace 20 años. ¡Vamos! 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 ¡Veremos Cabo Codio! Acabamos de estar en Cabo Codio. Pude ahorrar 12 dólares si nos hubiéramos quedado. ¡Ale, mi hijo! ¿No quieres ver Cabo Codio? Bueno, cariño, ya sabes dónde estamos si cambias de opinión. ¡Ale, mi hijo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ale, mi hijo! ¡Ale, mi hijo! ¡Acabada, mi hijo! ¡Acabada, mi hijo! ¡Por tanto! ¡Ayuda! ¡Dame la toalla! Sí. Hijo, por favor, debes tener más cuidado. ¿Por qué lo hiciste, Allen? ¿Por qué? Gracias.